que es como el psicópata, el psicópata utiliza a las personas como medios, ¿no? Las personas no son fines en sí mismos, sino que son medios para conseguir fines. Macri, cuando propuso un acuerdo con el radicalismo y se fundó Juntos por el Cambio, no lo hizo por afinidad ideológica, digamos, tampoco los radicales se sentían ideológicamente afines al macrismo. Macri era afín al gobierno de Menem, a ese liberalismo disfrazado de peronismo que asoló la Argentina entre el 89 y el 99. Ese lobo con piel de cordero, ¿no?, que disfrazado de peronista nos llenó el gobierno de liberales, Azogaray, Cavallo, etc. Con eso se desafía Macri. Pero Macri necesitaba los votos. Entonces hizo un acuerdo con el radicalismo. Los radicales venían de fracasar con Alfonsín, venían de fracasar con De la Rúa, y tenían miedo de que la sociedad no le diera más opciones. Entonces se dieron cuenta, en nuestro país, queridos amigos, queridas amigas, querides amigues, en nuestro país hay dos partidos políticos, el peronismo y el antiperonismo. El antiperonismo tiene distintos nombres. A lo largo del tiempo tiene distintas caras, tiene distintos candidatos, distintos personajes. Pero su esencia es el antiperonismo. El antiperonista porque desprecia al pueblo, y el antiperonista que, siendo parte, siendo de un origen popular, huele la bota y se cree que es un terrateniente, ¿no?, el gorila aspiracional. Entonces el radicalismo se tiene que dar cuenta que es muy difícil que se extinga. Para que se extinga el radicalismo son estas cosas las que lo pueden hacer extinguirse, ¿no? Esto de transar con lo que Alfonsín decía que era un límite. El límite es Macri, decía Alfonsín. Se olvidaron todos. Hasta dijeron la pelotudez de que si viviera Alfonsín votaría a Macri. Ahora Macri se da cuenta que no necesita a los radicales. Un loquito con una motosierra en la mano y un montón de guita de publicidad juntó el 30% de los votos. ¿Para qué quiero el radicalismo? Dice Macri. Que les tengo que dar ministerios, les tengo que dar cajas, les tengo que dar kioscos. ¿Para qué quiero el radicalismo si ya no tengo a mi ley? Eso es lo que está pasando. Macri, cuando fue presidente, ¿su vice era radical? ¿Michetti era radical? No. ¿El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires era radical? No. La reta no era radical. La iba de peronista a la reta en alguna época. O sea, si van a los diarios buscan la reta como que fuera peronista. La provincia de Buenos Aires. ¿La gobernadora de la provincia de Buenos Aires era radical? No. No les dio nada, muchachos. Cuando tuvo que hacer la fórmula para el 2019, les puso de vicepresidente a un peronista. Son forros. Forros. Los radicales fueron forros de Macri. Del 2015 para acá. El forro es el que queda en medio del placer de otras personas, que no tiene nada a cambio, y que después de ser utilizado cuando no sirve más, es descartado. Eso es el forro. Y los radicales fueron forros del macrismo. Y hoy los radicales se dan cuenta que ya vienen de perder dos elecciones presidenciales. ¿No? Ya se dan cuenta que esa magia que hubo en el 2015, la gente quería un cambio. ¿Los problemas de los argentinos cuáles eran? Que no entraban las Barbies, que no entraban las tapas térmicas de Starbucks. Starbucks, 20 puntos de inflación. Había que encontrar un desnutrido en el impenetrable chaqueño. Le sacaban potos de poner... ¡Ay, un desnutrido en el Chaco! Querían un cambio. La próxima vez que quieran un cambio, cortense el pelo. Querían un cambio y tuvieron el cambio. Ahora, en el 2019 no ganaron. Y en el 2023 tampoco ganaron, muchachos. Es hora de darse cuenta que Macri no les suma nada. Les resta Macri. Vuelva a fundarse el radicalismo. Que vuelva a fundarse el radicalismo con todos los radicales. Desde Santoro hasta Sanz. Desde Tetás hasta Moró. Que vuelva el radicalismo. Como dique de contención de todas las intentonas del antiperonismo. Más a la derecha del radicalismo, nada. Y nosotros nos comprometemos. Más a la izquierda del peronismo, nada. Entonces no tenemos riesgo ni de mi ley, ni tenemos riesgo de los trocos. Fíjense qué lindo. Hagamos un nuevo pacto democrático. Volvamos al bipartidismo. Y no tengamos el riesgo de que venga un loco como este que quiere que vendamos los órganos, que vendamos los hijos, que la escuela vaya en voucher, y que tengamos que pagar un peaje por usar las calles. Bueno, amigos, los dejo a ustedes siendo 19.30. Me callo. Un rato.